Antes de empezar con este video, te invito a que descargues OneFootball. Es la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Te cuenta notas, entrevistas, noticias, reacciones y todo lo que sucede en el mundo futbolístico. Fútbol nacional, fútbol internacional, partidos en vivo, está más completa que un cumis. Y es totalmente gratis. El link de descarga te lo comparto en la descripción de este video. La aplicación está disponible para Android y para IOS. El link de descarga lo encuentras en la descripción, porque los cracks del fútbol utilizan OneFootball. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Ha sido un empate uno por uno entre Deportivo Perigra y América de Cali hoy en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Poco a poco comienzo a ver que América empieza a entender al profesor Juan Carlos Osorio. Técnico resistido por la hinchada. Un señor que por momentos, es cierto, tiene mucha terquedad. Pero el equipo sigue respaldándolo con los resultados. Ganó en condición de locar por la mínima ante Envigado. Importante, consiguió tres puntos importantes. Y hoy en condición de visitante sumó. Es que siempre va a ser importante sumar en condición de visita. Ok, no se suman los tres puntos. Pero ese punto es muy importante. Porque es que América perdía el partido hasta los minutos finales. Y termina rescatando un punto con justicia, inclusive. América pudo haber ganado este compromiso. Y hubiera sido justo ganador. Voy a empezar ponderando la formación de América. El arquero Novoa no tiene culpa en el gol. Puntuación de 6.8. Le sacan una tarjeta amarilla y por eso también baja su calificación. El muchacho moreno lo mismo. Tarjeta amarilla. Pero me pareció que estuvo acorde al partido. Puntuación de 7 puntos. Marlon Torres. Titular es titular. Marlon Torres hoy por hoy es el mejor zaguero central que tiene América. Puntuación de 7.5. Segura. Alguno les gusta, alguno no. Tiene unas buenas, otras malas. Pero me parece que hoy estuvo acorde al compromiso. Puntuación de 7 puntos. Mosquera. Le falta creerse un poquito más. Donde ese muchacho se crea un poquito más, puede dar un poco más. Y crecer el fútbol de América. Puntuación de 7 puntos. Portilla. Interesante, ¿no? Ese muchacho llegó y se acopló. Y señoras y señores, comienza a pelear titular. Y va a haber un duelo bonito cuando esté Luis Alejandro Paz. Puntuación de 7.5. Angulo. Tuvo la asistencia de gol. Puntuación de 7.4. Carlos Sierra. Un remate potente. Ese Carlos Sierra sí que le metía amor a esa camiseta de América. No lo quisieron en el Tolima. Había salido de América. Pero señoras y señores, son jugadores que le ponen el corazón. Marcó el gol del empate. Puntuación de 7.8. Ramos. Tiene que mejorar un poco la definición. Pero es un jugador que en 5.50 siempre, escúcheme bien, siempre es importante. Puntuación de 7.4. Batalla. No fue tan incisivo como en el partido pasado. Pero es un jugador que poco a poco va creciendo y comienza a mostrar pinceladas de cosas interesantes. Puntuación de 7.1. Y Deiner Quiñones, quien para mí fue una de las figuras del partido, puntuación de 7.8. Vamos con los cambios en el conjunto de América de Cali. Pino, la verdad es que jugó muy poco. Puntuación de 6 puntos. Mena, un poquito más que Pino, puntuación de 6.2. Micolta, puntuación de 6 puntos. En deuda aún. Estos fueron los jugadores que puso hoy el profesor Juan Carlos Osorio. Entremos en el contexto del partido. Este compromiso no era fácil para América. Pero en el papel tampoco era perdible. Lo importante, que América sumara el día de hoy. Muy temprano América se encuentra con todo en contra. Porque a los 5 minutos pitan una pena máxima. Que para mí tiene algo de dudas. Finalmente es este muchacho Carlos Ramírez. Quien ejecuta y a los 6 minutos vence al arquero. Se la tiró al palo contrario. De forma rastrera. Y nada que hacer. América reacciona. América se hace con la posesión de la pelota. Pero inclusive. La opción más clara. Después del gol del conjunto deportivo Pereira. Fue el mismo Pereira. Porque el Chacho Castro. Pudo haber marcado el segundo. Y se la tiró a las manos al arquero. Ya de ahí. América como que entró en el partido. Y se conectó. Y comenzaron a aparecer jugadores importantes. En el conjunto americano. Como Deiner Quiñones. A tratar de enlazarse con Adrián Ramos. Y señoras y señores. Comenzaron a llegar las oportunidades de América. Poco a poco América fue creciendo en el partido. Inclusive. Las estadísticas nos muestran. Que América tuvo 18 tiros totales. Contra 12 del deportivo Pereira. Un deportivo Pereira que tampoco renunciaba al segundo gol. Y el partido se ponía muy abierto. Porque o Pereira marcaba el segundo. O América marcaba el empate. Y una América que se va empatando este primer tiempo. Siendo muy superior a Pereira. Por lo menos en posesión. Y por lo menos en circulación de la pelota. Una América de Cali. Que en el entretiempo. Es donde se ve el trabajo del director técnico. Y Juan Carlos Osorio seguramente habla con sus jugadores. Les dicen. Muchachos. Sé que podemos. Y empieza un segundo tiempo muy movido. Donde el deportivo Pereira es cierto. Tuvo un par de oportunidades que pudieron ser decisivas. Porque con un 2-0. Creo yo que esto era lapidario. Pero América de Cali se blindó bien. Supo acoplarse una mitad del campo. Que es muy importante. Y señoras y señoras. Ya cuando el partido estaba por terminarse. Aparece un remate de Carlos Sierra. Que vence a Chipichipi Castillo. Que había tenido una. Una tajada impresionante también. En el primer tiempo. Y aquí nada que hacer. El partido con justicia. Se pone uno por uno. Vale la pena resaltar. Que antes de esta jugada. El deportivo Pereira había perdonado. Un remate cruzado. Que muy bien no boa. Contuvo. Porque el Pereira tuvo para haber definido el compromiso. Pero no lo hizo. Y América no jugaba mal. Era inclusive. Teniendo la pelota. Y en oportunidades. Más que el conjunto deportivo Pereira. Y señores. Se dio la justicia. El empate. Tal cual como se lo digo. Y con este empate. América suma cuatro puntos. Y está quinto. De momento. Está quinto. 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 A dos puntos del primero. Esto apenas está arrancando. Es cierto. Pero es que esto no arranca en la fecha 10. Ni en la fecha 11. Estos puntos. Estos puntos. Que hoy América comienza a ganar así. Que un punto. Que tres puntos. En condición de visitante. Son esos puntos que sirven muchísimo. Cuando comienza a apretarse. El todos contra todos. Cuando estamos por allá en la fecha número 18. Número 19. Porque la verdad. El hincha de América no merece estar sufriendo. El hincha de América no merece estar. Dependiendo de un milagro. Por allá en la fecha número 20. No. Merece clasificarse. Merece hacerlo bien. Y merece. Señoras y señores. Seguir en este crecimiento bonito de fútbol que tiene. Un América de Cali. Que seguramente con la incursión. De su nuevo refuerzo estrella. El español. Va a tener mucho fútbol. Este conjunto americano. Comienzo a ver una estructura. Comienzo a ver una ideología. Ya establecida por el profesor Juan Carlos Osorio. Y cuando esas rotaciones de Osorio. No se vuelven tan tan apuradas. Y no se vuelven tan frecuentes. Creo que América comienza a cogerle rumbo a la cosa. Y comienza a sacar resultados muy importantes. Este resultado de Antepereira. Para mí. Es importantísimo. Importantísimo. Porque sigue llenando. De confianza al equipo. Para que pelee lo que viene. Es que América. Señoras y señores. América es un equipo que. Así no juegue bien. Es un equipo que sigue con la esperanza. Así no juegue bien. Es un equipo que por lo menos. Lo acompaña a algo. Y es el factor suerte. El hincha de América. Sabe que todo lo de América. Es sufrido. Y señoras y señores. Es cierto. Todo lo de América. Vuelvo y le repito. Todo lo de América. Es sufrido. Pero yo no quiero ver sufriendo América. Por allá en la fecha número 20. Yo quiero ver América. Clasificado. Quiero ver a América peleándole a los grandes. Y quiero ver de qué está hecho el conjunto americano. Hoy muy bien por América. Se salva un punto importante. Y señoras y señores. Esto lo llena de motivación. Ya que el próximo partido de América. Será ante Bucaramanga. En el estadio olímpico. Pascual Guerrero. Y de ganarlo. América comienza con pie fino. A decir. Aquí estamos. Independientemente. De que no hayamos traído. De pronto. Al Fernando Uribe. Y a jugadores que suenan mucho. En el mercado nacional. Pero tenemos un gran equipo. Y con la incorporación. De este jugador español. Vamos a pelear por el título. Querido amigo. Hágame usted saber. En los comentarios. Qué piensa de este empate de América. No siendo más le digo. Feliz noche. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.